Las breves de noticias El próximo mes de noviembre, la decimocuarta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo deberá aprobar la reforma electoral. En este contexto, el PRI ha fijado su postura favoreciendo la homologación de las elecciones locales con los comicios federales. De aprobarse, el tiempo de gestión de los próximos presidentes municipales electos en el 2016 durará dos años, para que en 2018 coincida con los comicios de presidente de la República. Respecto a este tema, Emiliano Ramos, dirigente del PRD en Quintana Roo, dijo que ante todo se debe respetar la voluntad de la ciudadanía, quienes se han demostrado inconformes debido al derroche del gasto público que esto significa. El PRD dice, elijamos todo, ayuntamientos, diputados locales y gobernador, para que en 2021 elijamos diputados federales, diputados locales y ayuntamientos, y en 2024 gobernador, diputados locales, ayuntamientos, presidente de la República, senadores y diputados federales. Añadió que con respecto a la aprobación del porcentaje para mantener el registro del partido, se permite la existencia de fuerzas políticas que representen a las minorías. Esta reforma debiera incluir una ley de partidos políticos locales, hay personas que quieren participar en la vida pública sin pertenecer a un partido nacional, también habría que permitir eso.